Celebrar 100 años es algo grande. No todas las personas llegan ni todas las instituciones. Hoy tenemos el gran gozo de poderlo celebrar. Sin embargo, lo que yo pudiera decir esta mañana, de aquel 13 de junio de 1914, podrían contarnos lo mucho mejor algunos de ustedes. Que no por ser centenario, sino porque se lo oyeron contar a sus mayores, lo transmitirían preciosamente. Pero la tradición, aquello que se cuenta y transmite de generación y generación, tiene un valor incalculable, pues es el valor de lo afectivo, del cariño, de lo que ha ido quedando en el corazón. Por eso, no voy a contar historia, sino que me tendré en algún aspecto que me parece significativo. Lo primero es invitarlos a que nos traslademos con la imaginación a 100 años atrás y pensemos en los medios de transporte, las comunicaciones, lo que podía ser Matilde, donde bajaron del tren, el camino, el mismo San Carlos. Me pregunto muchas veces cuántos habitantes tendría. Ayer se lo preguntaba el señor intendente. Espero respuesta, porque no me la puedo dar. Ahora, los invito a pensar en lo que pudo significar para aquellas seis mujeres semejante aventura, porque no me cabe la menor duda de que fue una aventura. Y lo defino con una serie de calificativos que las acompañaban. Coraje, valentía, audacia, valor, miedo, temor, duda, confianza, sentimientos muy encontrados. Pero lo que era cierto era que llevaban en el corazón el ansia de transmitir, contagiar aquello más fuerte que llevaban dentro, transmitir, dar a conocer, contagiar el amor personal de Jesucristo, único motor de sus vidas, y ese fue el motor que las puso en marcha. En segundo lugar, en su nombre expresarles el agradecimiento a todos los que las acogieron y que hoy muchos de ustedes los representan, porque posiblemente son nietos, nietas, mis nietos, mis nietas, y saldrían nombres que todas las esclavas hemos escuchado, aunque no hayamos estado, como decía ayer, destinadas a San Carlos. Agradecimiento que se extiende a lo largo de estos cien años. Llegar a este momento de la celebración es como el momento culminante de todo lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Mucho esfuerzo, mucha entrega, mucha dedicación. Aquel primer momento fue importante, pero sabemos que en la vida lo importante no es empezar una empresa, sino la constancia en darle continuidad. Y esto, tanto las hermanas que han pasado por aquí, y sobre todo ustedes, han sabido y saben dársela. Por eso, la fiesta es de la congregación, pero la fiesta es de ustedes. Y aquella acogida a las primeras esclavas sigue siendo hoy algo muy fuerte. Es un signo que está siempre latiendo en el corazón de los sancarlinos.